Con nada con un paro Cuando tu me besas Con esa boquita Hermosa y perfecta De veras me atrapas Con cada mirada Me encantan tus sueños Que marcan mi espalda Con nada con un paro Cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma Cuando te respiro Alegras mi vida Con cada palabra Me pones nervioso Con cada mirada Cuando tu me besas Todo es diferente Y ya no hay mas tristeza Mi cuerpo se risa De pieza a cabeza Eres tan bonita Con esa sonrisa Y toda tan perfecta Cuando tu me besas Te adueñaste todo Lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo A cada segundo Nada es mas bonito Y te lo repito Por Dios Te lo juro Pura sexta mija Hermosa Nada con paro Cuando estás conmigo, disfruta tu aroma, cuando te respiro, alegras mi vida, con cada palabra, me pones nervioso, con cada mirada Cuando tú me besas, todo es diferente, ya no hay más tristeza, mi cuerpo se risa, de pie a cabeza, eres tan bonita, con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas, te adueñaste todo lo que hay en mi mundo, quiero estar contigo a cada segundo, una vez más bonito y te lo repito por Dios, te lo juro